¡El pie! ¡La punta del pie! ¡El segundo grupo que le integraban un total de seis atletas en ese paseo provisional! Vamos a ver porque estamos a punto de meternos ya en la hora 10 minutos de competición. Una mañana lentosa para los grandes tiempos en este circuito absolutamente plano con una planimetría de 368 metros desde el nivel de salida a meta. Por lo tanto, planimetría cero en cuanto a los de nivel positivo.